Buenos días, almas preciosas. Me preguntaban hace un rato qué son los rituales y si sólo están destinados a personas que trabajen con la magia o con la hechicería. Los rituales son tan humanos como lo es la piel o el alma. De hecho, es una conexión humana de lo divino con lo terrenal. Los rituales están en nuestra cultura, están en nuestra sociedad, están en nuestra historia, están en nuestra idiosincrasia humana. Forman parte del día a día. Nuestro día entero está lleno de rituales. Desde que nos despertamos por la mañana estamos haciendo rituales hasta que nos vamos a dormir por la noche, incluso en el último momento del día también lo hacemos. Rituales cotidianos, rituales que nos hacen conectar con algo más grande. Los rituales están en la vida igual que la poesía, está en todas partes. A mí me hace gracia cuando me dicen que la poesía, que no la escucha nadie, que no la ven, que sólo es de un público concreto y me hace gracia porque sólo tienes que escuchar cualquier canción del mercado o de la historia. Todas tienen una rima, todas tienen una métrica, incluso las canciones más absurdas tienen una rima. Todo es poesía. Toda la música, las letras de las canciones son poemas. La poesía nos acompaña constantemente. Nos acompaña en los refranes, nos acompaña en la música, nos acompaña en el día a día. Es también parte de un ritual humano. La poesía es la conexión escrita de lo divino y lo terrenal. Igual son todos los rituales que realizamos, rituales sociales, rituales culturales, rituales universales. Vamos a poner, por ejemplo, el ritual del cumpleaños, que me parece uno de los rituales más bonitos que existen. Hace unos días fue el cumple de mi hijo y vinieron a celebrarlo con mi familia, amistades. como en medio de todo el movimiento cotidiano de la vida todo lo paras porque se celebra que nace alguien a quien quieres. nace un ser humano que tú amas y eso se celebra y hay que paralizarlo todo. Es algo que es inamovible, es un cumpleaños, es el cumpleaños de esta persona y celebramos y celebramos su nacer y celebramos su existir. ¡Qué hermosura! Y todos nos reunimos para celebrar tu existencia en este mundo, tu llegada a este mundo. Eso es algo divino. Nos reunimos todos a celebrar que estamos vivos, que se cumple un ciclo solar alrededor de nuestra tierra y de ahí que se le diga feliz vuelta al sol también en muchos lugares cuando alguien cumple años. Se dice que esta celebración es antiquísima. De hecho, es una celebración universal, es un ritual universal. Se ha transformado en un ritual que se celebra en todo el mundo con una misma canción traducida en todos los idiomas. Una canción sencilla pero a la vez sentida y profunda. Es un deseo de que la persona que celebra su nacimiento tenga un buen augurio, un buen camino. De hecho, en la antigua Grecia y Roma lo hacían esta celebración para dirigirle un buen augurio, un buen año venidero venidero a la persona que lo celebra. También lo de las velas tiene lo suyo. Lo de las velas tiene lo suyo. Se dice que era para iluminar el camino de la persona que celebraba. cuando llegó el cristianismo luego se asoció con el paganismo y hubo mucho tiempo en el cual estuvo prohibido. Bueno, los testigos de Jehová por ejemplo no lo celebran el cumpleaños porque creen que es un ritual pagano. Todo esto da que pensar cómo nos ha acompañado esa celebración desde el inicio de los tiempos. Celebrar que estamos vivos. Celebrar que vine a este mundo. Celebrar con los míos, con mi tribu, mi llegada a este mundo. También algunos poetas lo pueden percibir como un año menos igual. Un año más, un año menos. Para esa cuenta atrás, ¿no? Ese reloj de arena que es limitado y que es importante tener esto en cuenta. la vida es un suspiro, la vida es un soplido y en mitad de la vida aquí estamos respirando, respirando. imagínate imagínate si hiciéramos ese ritual cada día. Imagínate que no fuera un día al año el que fuera sagrado, sino que fueran todos los días del año. Imagínate como en Alicia en el país de las maravillas que celebran el feliz no cumpleaños. Imagínate que celebráramos el feliz no cumpleaños. ¿Será esa la raíz de la dicha? ¿Será esa la raíz de la alegría interna? En la Kabbalah, por ejemplo, se despiertan por la mañana con una oración de dar no sé si diez mil veces gracias a todo lo que merece dar gracias. A mí me pregunta mucha gente por la mañana por qué me levanto con este entusiasmo cada día. Tengo mucho entusiasmo, entusiasmo me dijeron que venía del griego significa llevar al Dios dentro, llevar la divinidad dentro. El entusiasmo es algo así, es sabernos divinos, sabernos sagrados. me levanto cada día por la mañana también dando gracias. Dedico los primeros minutos de la mañana a dar gracias. Primero gracias a despertar, a despertar un día más. Gracias gracias a respirar, gracias a poder recibir este día nuevo que se presenta. Gracias porque este día es único y es irrepetible. Gracias por mis manos, gracias por mis brazos, gracias por mis ojos, gracias por mis piernas. cuando haces este ejercicio cotidiano cada día dando gracias el entusiasmo nace de dentro. Es inevitable no sentir entusiasmo al sentir la gratitud. La gratitud es lo más poderoso que existe. De hecho la palabra gracias podríamos decir que es la palabra mágica por excelencia. Cuanto más agradeces más te trae la vida para agradecer. Sobre todo agradecer que estamos aquí, que estamos en este mundo, que estamos en este hoy que nos podemos compartir. Agradecer de hecho hay otro ritual el día de acción de gracias tiene mucho que ver con el nacimiento de Cristo y el 25 de diciembre esos días que hablamos del solsticio de invierno aquí en el hemisferio norte el solsticio también en el hemisferio sur hablamos de de dar gracias de hecho lo 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 último que hacemos cuando se acaba el año es dar las gracias a este año que ha pasado y comenzar el año nuevo desde ese ritual hagamos de la vida un ritual cuando nos bañemos sintamos el agua a caer lavándonos limpiándonos por dentro limpiándonos los pensamientos las ideas que nos hacen daño limpiando la suciedad de la sociedad se queda en el alma igual que se queda también se puede limpiar a través de del fueguito limpiar limpiar lo que nos limita limpiar lo que nos hace daño avivar la llama interna de nuestro corazón de nuestro propio sol central que lo llevamos aquí dentro en el pecho todo es un ritual porque aunque somos seres humanos de esta tierra nuestro cuerpo no somos de aquí somos de algo mucho más grande estamos hechos de barro de raíces y de estrellas somos un universo un microcosmos dentro de un macrocosmos y sobre todo somos los artistas de nuestra propia vida cada día hay un lienzo en blanco ante ti y tú eres el creador de la obra de arte que eres gracias os deseo un maravilloso día y una maravillosa vida m m m m m